Yo me estoy dando gusto viendo qué sucedió en la Met Gala 2019. Imagínense, Kim Kardashian y Jennifer López usaron una misma peluca y hoy le traigo quién la usó mejor. A continuación, lo mejor del espectáculo, yo soy Héctor Acosta. Y vaya que Lady Gaga hizo una entrada para la historia. Se cambió en plena alfombra rosada, no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces. Imagínense, a continuación veamos qué sucedió. Gaga no utilizó un atuendo, sino cuatro looks distintos durante su entrada por la alfombra rosada. Ella entró con un vestido despamparante especialmente diseñado para ella por Brandon Maxwell. Poco tiempo después se quitó la primera capa rosa, revelando uno negro por debajo. Caminando un poco más, otro vestido magenta tenía abajo y nuevamente se lo quitó para quedarse en su ropa interior color negro. Todos los cambios sucedieron en un lapso de 15 minutos, dejando boquiabiertos a los presentes y al resto del mundo, que lo vivimos a través de las redes sociales. Y pobrecito Maluma llegó también a la Met Gala 2019, lo único que él pasó completamente ignorado sin pena ni gloria, ya que ningún fotógrafo le pidió que posara para las cámaras. Esta es la primera vez que Maluma llegaba al prestigioso Met y se decantó por un smoking que simulaba piel de una piña. Y pese al curioso diseño, pasó prácticamente desapercibido en la alfombra rosa. Parece que los fotógrafos tenían otras prioridades, como captar la mejor pose de Kim Kardashian o la entrada de Lady Gaga, antes de prestarle atención al colombiano que recientemente colaboró con Madonna. En cuestión de minutos se hicieron virales unas imágenes del Pretty Boy subiendo las escaleras del museo sin que nadie le tomase una tan sola foto, puesto que no lo reconocieron. Y para finalizar este especial de la Met Gala tenemos quien lo usó mejor entre Kim Kardashian y Jennifer Lopez. Veamos este duelo de divas. Ambas famosas optaron por pelucas platinadas para diferentes momentos de la gala del Met. Jennifer Lopez la utilizó primero para entrar al evento y lució súper provocativa y siempre enseñando mucha piel. Kim Kardashian por otro lado usó una casi idéntica a la de Jennifer en uno de los tantos after party que hacen al terminar la gala mayor. Para usted, ¿quién la usó mejor? ¿Kim o Jennifer? Como vemos cada una la utilizó a su estilo. Yo me inclino un poquito más por Jennifer Lopez por ser latina. Hasta acá con los espectáculos por este día. No olvide que si usted quiere tener una barba con actitud, debe de utilizar los productos de ver actitud que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Famarazzi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!